3, 2, 1, grabando! 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 4, 3, 2, 1, grabando! 1, grabando! Personalidades, historias, tramas y demás Vale, ahora ya empezamos a ojear Ahora que ya tenemos un contexto completo De lo que los niños de los 80 tenían en la mente Vamos a atacar un poco al cómic Que no es un gran cómic Realmente, a mí este cómic, cuando yo era un crío Cuando lo leí, yo lo leí más o menos al publicarse O poco después Pongamos que yo lo leí en el 86 o 87 Siendo yo un niño, un niño, pues eso, muy niño Y este cómic, como a muchos de mi generación Me volvió loco Este es Megatron, este que veis aquí Por el camino, este cómic me volvió loco Y hizo que yo les diese a mis padres Vamos, una paliza Para que me comprasen figuras de los Transformers Espectaculares Y la verdad es que me compraron pocos porque eran caros Vamos a dejarlo claro Las figuras de acción de esta época eran maravillosas Pero realmente los únicos que realmente Comercialmente tenían mucho éxito Eran las que eran relativamente baratas Y los Transformers No eran del todo baratas Eran figuras Para un niño bastante endebles Que se podían romper fácilmente Bueno, sin más Vale, aquí nos encontramos Equipo creativo No me enrollo más Venga, Bill Mandlow Idea Argumentista Ralph Macchio O sea, como veréis No son los aficionados al cómic No estáis reconociendo aquí A ninguna estrella del cómic Porque no los hay Frank Springer Es el sufridor Al que le toca dibujar Toda esta marabunta de robots Y de formas cuadriculadas Kim de Mulder Entintado Y Nelson John Tobel Color O sea, es un equipo de Ya os digo De obreros Estajanovistas De Marvel De la época Que tiene mucha gracia Y aquí es donde se nos muestra Pues vale De acuerdo al conflicto inicial Que tenían los Transformers Nos presenta a Optimus Prime Personaje epic ¿No? De toda la vida La guerra que había Ante los Decepticons Y los Autobots En su planeta original Como Pues eso Una catástrofe energética En su planeta Esta historia la conocemos todos Les hace huir En una nave En esa nave Pues bueno Resulta que tienen Una super batalla Con los Decepticons Que les intentan interceptar Acaban todos destrozados Como estaréis viendo en pantalla Esto está muy bien En la serie de animación La serie de animación De los 80 Lo cuenta en 10 minutos Todo esto que os estoy enseñando yo Y la verdad es que Está bastante guapo Y la cosa es que bueno Que la nave Donde quedan encerrados Los robots Pues básicamente queda En un periodo En el periodo prehistórico Encerrado debajo De una montaña De un volcán Y años después Pues la máquina Se reinicia Y básicamente Pues arreglan otra vez A los robots Y los restituyen Para la guerra Mundial ¿No? Y así es como tenemos A nuestros queridos Autobots Que se transforman En vehículos Pues eso De trabajo Por así decirlo En coches En camiones Y demás Y los Decepticons Infinitamente Más molones Que se transforman Pues en cosas Como armas Como naves Como naves espaciales De guerra Como aviones Cazas Como cassettes Ahí tenemos a Soundwave Que es este tipo Que estés viendo aquí Jugaba mucho Con ese concepto De que la física Se pliega a la imaginación ¿No? Y sobre todo El cómic Lo que hacía Era Era hacer una especie Como de catálogo De los diferentes robots Que integraban La línea de juguetes ¿No? O lo que se llamó La generación 1 De los Transformers En su época Y aquí poquito a poquito Pues podíamos ir viendo Cómo se llamaban Cada uno de los personajes Cual era un poco Su personalidad Para ver Ya sabéis El niño Con cual se podía identificar O cual le podía gustar más Spoiler A todo el mundo Le gustaba Optimus Prime Luego había alguno También que le gustaban Estos que eran como Coches bólidos Coches de carreras Y estas movidas Pero bueno Básicamente esto Que estáis viendo aquí Es como un display De quienes son los buenos Y luego pues bueno La trama Ya sabéis La trama la verdad Es que es bastante conocida ¿No? Empiezan a aparecer Los seres humanos Que eventualmente Interactuarán Con los Autobots Se convertirán En sus aliados Involuntarios aliados Y dentro de situaciones Que en aquel momento Eran bastante cotidianas Como un autocine Pues tendrían Tremendas aventuras Siempre habrían Los Decepticons Intentando atacar A los Autobots Intentando hacerse Con la energía Intentando conseguir El petróleo Lo cual nos llevaría A batallas dramáticas Y también Un puntito gore También Porque al ser robots Pues podían permitirse El lujo de tener Alguna que otra mutilación Por lo demás Un cómic muy ochentero Muy muy ochentero Narrado de una manera Muy Marvel clásica Absolutamente De la época Además yo creo Que debía ser Jim Shooter En el 85 El editor En jefe de Marvel Que era un tío Que tenía Un criterio Terradísimo De lo que debía ser Un cómic Marvel Así que aquí Como veréis Las viñetas Son súper estrictas En el sentido De que No vemos experimentos Por así decirlo Vemos Las clásicas viñetas De Marvel De la época Los clásicos colores De Marvel Todo es Muy lineal El cómic La verdad es que Visto hoy Parece una antigüaya Porque lo es Realmente No está especialmente Bien dibujado Pero sí que se nota Como os decía antes Ese oficio De que tenían Los autores Que lo hicieron Que les tocó Realmente A ver Hay que tomar en cuenta Que cuando se hizo Este cómic Los Transformers No son Esa Como decirlo Esa figura pop Que son a día de hoy En este momento Era una serie Sobre unos Muñecos Unas figuras de acción Para niños Y esto Para los que los hacían No debía tener Especial magia Así que bueno Un cómic Que la verdad es que Se mantuvo bastante bien Incluso fue mejorando Por épocas Veremos en algún otro vídeo O alguna otra línea Argumental Porque hay algún autor Que trabajó Eventualmente En esta colección Que hacía Un trabajo bastante bueno Y además Es una colección Que yo creo que Muchos les tenemos cariño Y eso está bastante bien Y los anuncios épicos Esto era verlo Y decir Quiero esta figura Que se convierte En una pistola láser Hiperdestructiva Por favor Papá Cómpramela Mamá Cómpramela Mi papá y mamá Te decían Tal vez por tu cumpleaños Y luego Jamás sucedía Espero que os haya gustado Que os haya traído recuerdos Este cómic de los Transformers Hiper viejuno Año 85 Y nada Volveremos en un futuro Con material Antiguaya Ya el otro día Estuvimos con el cómic de Vietnam Que es otro clásico de la época Eran como cómics Que impresionaban mucho En aquella época viejuna Pero bueno También intentaré hacer algún vídeo De algún cómic Un poquito más reciente Porque esto empieza a oler A naftalina Que tira para atrás Pero bueno Espero que os haya gustado Como os iba diciendo Si te ha gustado Si no te ha gustado Si quieres hacer más vídeos De los Transformers Si quieres que siga Con vídeos Antiguayas Y lo que sea Sugerencias Lo que se te ocurra Póngelo en comentarios Pon un me gusta Si te ha gustado el vídeo Comparte Etcétera O yo que sé O X O toma la opción Que tú escojas Espero que te haya gustado Una vez más Volveremos en un futuro Con más cómics Más mentiras Más cintas de vídeo Más de todo Amigos Nos vemos pronto Un abrazo